Cuando terminó Rojo y seguiste con tu carrera ya artística, de lleno, ¿cómo fue? Porque me acuerdo que, si no me equivoco, el mismo de todo a todo en Canal 13 lo dijiste con Martín, que sufriste un poco de discriminación por parte de la radio específicamente. Sí, yo lo comenté, no pensé que iba a causar tanto porque eso fue, estoy hablando del año 2005-2006, cuando obviamente Chile era diferente, no es la misma situación hoy día. Me acuerdo que yo estaba trabajando ya en esa época con un sello independiente y teníamos, habíamos grabado un disco precioso, lindo, que teníamos para empezar a promocionar, contratada obviamente el sello discográfico Promotores, y yo veía que no había respuesta, no había respuesta, no había respuesta, hasta que un día yo le digo a mi jefe, podemos conversar qué es lo que realmente está pasando, ¿quieres que seas sincera? Nosotros no queremos decírtelo, pero esto es así, no quieres que suenen tú de la radio porque como eres lesbiana, ellos sienten que no es el público con el cual se identifican los oyentes de la radio, y yo dije, me parece lo más estúpido que he escuchado en la vida. Y así pasó el tiempo, y con eso me quedé, obviamente, luego yo seguí desarrollándome en otras cosas, la música nunca la he dejado de lado, yo he seguido haciendo discos de manera independiente. Afortunadamente la radio ya no lo era todo. No lo era todo, hoy día tenemos mil plataformas diferentes donde ya no dependemos de nadie, y aparte el mundo ha cambiado, ya eso no es un tema, todo lo contrario. Pero tú, ¿tú sabes que ya no sigue pasando o puede que siga pasando? No, no creo que eso fue lo que llamó mala atención. No, yo creo que ya no está pasando, ya hemos cambiado, yo creo que eso, ojalá que no volvamos nunca a mirar atrás y que eso sea algo que se repita. No, no, ya no pasa, y por suerte.